En el día de ayer, a las 23 horas, se toma conocimiento a través del teléfono de emergencia de policía, el 101, de que se está produciendo un hecho delictual en la calle Apevela, el 400, constituido el personal de la comisaría al lugar, observan a un sujeto que estaba en los techos, que se erige hacia el pasaje Córdoba. Asimismo, un patrullero que venía de la zona sur, observa que por el pasaje Córdoba hacia el 28 de Julio, sale una persona con la característica física de vestimenta descrita en primera instancia, y comienza su persecución y logra prenderlo en la calle del 28 de Julio y a Meguina. La señora describe que ingresó una sola persona y hace una referencia física y de vestimenta de esta persona, y dichas referencias o dichas características coinciden con la persona que fue detenida. Quien refiere que en el momento en que se encontraba en el interior de la casa, escucha ruido desde el fondo de su vivienda, y al acercarse hacia ese lugar, observa a un sujeto de sexo masculino, y ya dentro de su vivienda, la reduce a ella, le ata las manos, la deja en el comedor sentada. Una vez que se hizo con algunos elementos que fueron posteriormente denunciados, en primera instancia hace referencia a una suma de 1.500 pesos aproximadamente, y Villuterí se retira del lugar por el mismo lugar donde ingresó, por una ventana posterior, y bueno, lo que le decía recién, fue prendido ahí a una cuadra y media del lugar derecho. No, gracias a Dios no recibió golpe, solamente la redujo y la ató. La señora no refiere que le haya exhibido algún arma de fuego, que portara algún arma de fuego.